Vamos a hablar ahora de cómo se le está complicando la realidad y lo cotidiano a Will Smith, el actor que le dio un cachetazo al presentador en ese momento en la entrega de los premios Oscar. Porque la Academia de Hollywood le aplicó una dura sanción a Will Smith tras la cachetada que le dio a Chris Rock. El actor no podrá asistir por 10 años a las entregas de los premios. A Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los premios de la Academia. De todas formas, no le quitan el Oscar a Mejor Actor ganado el mes pasado por King Richard. El escueto comunicado no especifica si el actor sigue siendo elegible para recibir nominaciones a los premios, a pesar del veto que prohibiría su asistencia a la gala en el hipotético caso de ser nominado. Están también allí las versiones que Will Smith estaría por iniciar una acción judicial para reclamar su derecho de poder seguir asistiendo allí a las ceremonias y que esa sanción quede sin efecto.